¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ahorita lo estaba viendo, dije, ahí sí se antoja. Pues fíjense que el día de hoy les traigo noticias muy interesantes. No sé si se han dado cuenta que últimamente los carros eléctricos han estado ganando bastante popularidad. Ya se estábamos platicando el otro día en el desayuno del cafecito con el doctor Abelardo, que está interesado en adquirir uno. Y poco a poco se empiezan a ver más en las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles. Y ahí empiezan a verse por las calles. Eso es interesante porque, pues bueno, auguran un cambio drástico en la tecnología y en el uso de los combustibles fósiles. Y sabemos que ahorita en el mundo el problema de la contaminación y de la escasez de petróleo está grave. Y sobre todo los altos costos de la gasolina. Claro, y cada vez va a ir subiendo más. Cada vez va a ir subiendo más. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos. Aparte que contamina muchísimo, cada vez hay menos. Entonces, bueno, poco a poco se está dando esta tendencia de cambiar hacia los autos eléctricos. Pero nos enfrentamos con el típico problema. ¿Cuál es? Del costo. Fíjate tú nada más. Yo veía ahora en el CES en Las Vegas, el I3 de BMW, que anda en unos 40 mil dólares más o menos. Que no es precisamente un carro de gama baja. Ahorita consigues un carro de gama baja en unos 10 mil dólares más o menos. Y por otro lado el Tesla S, que es el modelo estrella que anda acaparando todos los espectaculares. Bueno, anda entre los 80 mil y los 100 mil dólares. Muchísimo dinero. Pero ahora una compañía francesa, una iniciativa más bien francesa, está trabajando en un auto compacto eléctrico que pueda costar aproximadamente, imagínense ustedes, 3 mil euros. Unos 40 mil pesos más o menos. Oye, ¿bastante económico? Y no nada más eso. Aparte que el carro, bueno, está hecho para transporte urbano. Estamos hablando de que puede acelerar de 0 a 50 kilómetros por hora en 4 segundos. Con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y gasta aproximadamente unos 50 por cada, pues si son 10 centavos de euro, que son como unos 50 pesos más o menos, por cada 100 kilómetros. 100 kilómetros. Oye, ¿no? Pues es una manera de ahorrar y también, bueno, de crear conciencia porque nos estamos acabando este planeta. Y es una de las formas, bueno, pues para ponerle un stop, un alto a toda esta contaminación, a todo esto que nos lleva a la madre naturaleza, pues a vivir lo que vivimos hoy en día. Oye, que nos lleva a la madre naturaleza, que nos lleva a tener que conseguir algo así. Exactamente. Fíjate que precisamente hay mucha controversia porque obviamente todos los amantes del automovilismo dicen, pero es que no es lo mismo subirte a tu Ferrari con tu motor, 8 cilindros y ver cómo ruge y cómo sientes el poder de velocidad comparado con esto que vilmente es un triciclo con motor, ¿no? Eléctrico. Sin embargo, bueno, pensando un poco en nuestro planeta, pensando en las necesidades que tiene y que podemos ahorrar dinero, salvar al ecosistema, todo, yo pienso que puede ser una alternativa muy interesante. Y no nada más eso, imagínense lo que estamos viendo ahorita en pantalla, es que es yo creo lo más importante de este proyecto, de este Velocar eléctrico. Está basado en un modelo de código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, Pepe, que todas las piezas, todas las piezas que están, que conforman este vehículo, tú puedes descargar las instrucciones para armar uno en casa de internet completamente gratis. Ay, ay, en serio. Porque todas las piezas que lo conforman van de acuerdo al código de, se llama... Mira como el artículo, ¿eh? El open source. Ah, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, que se habla de que con las impresoras 3D y con toda esta nueva onda de manufactura que viene, va a revolucionar este proceso. Entonces, eventualmente, imagínate que podría ser, podría darse el caso de que en unos años, obviamente estoy ya viendo un poco más a futuro, pudieras tú descargar las instrucciones y hacer tu propio carro en casa. Claro. Así de fácil. Pues me parece excelente, porque aparte de que vamos a cuidar nuestro ecosistema, nuestro planeta, nos vamos a volver mucho más creativos y más trabajadores, ¿no? Imagínate la libertad de diseño, tú como creativo puedes ahí aplicarle los diseños que se te antojen a tus necesidades. Y a tu gusto. Y fíjate, otro dato interesante, como te decía, este auto, pues el chiste es que se mueve a base de electricidad y pues casi no consume. Pero en el peor de los casos, digamos que te vas de carretera y te faltaron como un cachito para llegar a la estación de carga, puedes irte pedaleando. Tiene un modo en el que te puedes ir pedaleando y no consumes nada. Oye, ahora sí literalmente como los pica piedra, ¿no? Como los pica piedra. Oye, Mikey, sobre lo que decías al inicio de los carros que ya están algunos, ¿ah, ya hay carros a la venta? Ya, ya hay carros a la venta. ¿Cuáles son tus augurios, por así decirlo, para que, no sé, en tal año, en dos años, empece ya más personas en el mundo a consumir este tipo de coches? Eso es lo interesante porque justamente lo que fue este proyecto del Velocar comenzó, este en particular de la propuesta francesa, a inicios del 2012, más o menos. Ya para el 2013 ya se tenía un proyecto ya más concreto. Ahorita para el 2014 este proyecto, que como te digo, lo que lo distingue es que es de código abierto. Eso quiere decir que toda la gente del mundo puede entrar y colaborar a que este proyecto sea una realidad. Bueno, pues ya va tomando más forma. Yo el BMW i3 le anuncié en enero que va a salir para mediados, finales de este año. Y el Tesla S se vende ya desde el año pasado. Ya se vende desde el año pasado. A mí ya me ha tocado ver en ciudades, te digo, cuando hemos ido a Los Ángeles, a Las Vegas, gente de Europa que ya trae este carro en las calles. Eso es lo interesante. Es muy buen tema y ya sabe, hay que cuidar nuestro ecosistema. Nos agrada mucho el tema del día de hoy, Mikey. ¿Tú sí traerás un carro eléctrico? Sí, a mí me encantaría. A mí también, la verdad, aunque sea así pequeñito, a mí sí me gustaría. Y con tal de ahorrar gasolina, adelante, cómo no. Mikey, si queremos saber más al respecto, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, pues ya lo sabe que todos los domingos a partir de las 11 y media de la mañana, aquí, por supuesto, en nuestra casita, Canal 44, en Click. O directamente, si tiene alguna duda, puede preguntarme en mi página, clickonline.com.mx. Estamos para servirle. Excelente, pues tú y yo estamos para relajarnos un rato. Oye, Ale, yo la verdad siempre muero de hambre y siempre te invito a desayunar y me dices que no después de mi segmento. Ay, es que yo con esto... Yo con su permiso. Vamos a ver si te estás muriendo de hambre. No, 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 mire, yo estoy solita esta mañana, pero no importa, señora, usted me está acompañando porque yo sé que está esperando este momento el modelo de la semana. Ándale, pásate, atraviesate, no me importa, no me importa y quíteme las letritas en este momento. Yo le presento a este chico que lleva por nombre Philippe LeBlond, nacido en septiembre en el año de 1984 en St. George, Quebec, Canadá. Es un modelo, bueno, pues ya como lo escuchó canadiense, LeBlond comenzó su carrera como modelo en el año 2006. Él no tiene uno de los vistos de la clase que ha descubrido, bueno, el descubrimiento de supermercado de las historias. Simplemente entró en una agencia de Montreal y el resto ya quedó en la historia. Desde LeBlond ha caminado por las marcas como George Armani, Emporio Armani, John Galliano y Hermano Servino. Mientras que ofrecen la revista Tattoo, Muchachos, Boutique, Lenses Blur y Dorado. Bueno, pues ahí está y con estas imágenes. ¿Qué le parece, señora, este fin de semana con este muchachón? Yo lo dejo. Con estas imágenes nos vamos con más.